Vamos a aprender a contar carbohidratos revisando el etiquetado nutricional. El primer punto que debemos tener en cuenta es comparar el peso neto con el tamaño de la porción. En este producto tenemos un paquete de maní que pesa 425 gramos. Este es el peso neto. Normalmente el peso neto está al frente del empaque o a un lado y se refiere a la cantidad de producto sin tener en cuenta el peso del empaque. En la parte de atrás podemos ver la etiqueta y en la etiqueta nos especifican el tamaño de la porción y el número de porciones por empaque. En este ejemplo el tamaño de la porción es de 25 gramos y en un empaque que pesa 425 tenemos 17 porciones. Cuando bajamos a ver los carbohidratos totales podemos encontrar que cada porción tiene 4 gramos de carbohidrato. Es decir, una porción pesa 25 gramos y de esos 25 gramos 4 gramos son carbohidratos. ¿Por qué es importante? Porque a veces nosotros revisamos solamente la etiqueta y no nos damos cuenta que los gramos de carbohidrato que dice la etiqueta se refieren a un tamaño de porción más pequeño o incluso más grande que el peso real del producto. En este ejemplo el peso real son 425 gramos pero me dan la información de una porción que pesa 25 gramos. Segundo punto, tener en cuenta solamente los gramos de carbohidrato y no el porcentaje del valor calórico total. Volviendo al ejemplo de este paquete de maní vemos que los carbohidratos totales son 4 gramos y que esto corresponde al 1% del valor diario o del valor calórico diario. ¿Qué quiere decir esto? Las etiquetas nos informan las proteínas, las grasas y los carbohidratos en forma de gramos pero también nos dicen el porcentaje calórico que se cubre basados en una dieta de 2000 calorías cuando comimos esos nutrientes. En conteo de carbohidratos esta información no es relevante. Realmente lo único que interesa es revisar los gramos totales de carbohidrato. Tercer punto, los carbohidratos totales incluyen todas sus fuentes. Recordemos que los carbohidratos son una familia que está compuesta por azúcares, almidones, oligosacáridos, polioles y fibra. La suma de todos estos componentes está incluida en carbohidratos totales. Es decir, que si yo aquí veo carbohidratos totales 4 gramos eso ya me está sumando todos los tipos de carbohidratos que tiene este maní. En este ejemplo la fibra y el azúcar son cero pero hay algunos productos donde podemos encontrar que los carbohidratos totales son 10, 15, 20 gramos de carbohidratos de los cuales el azúcar corresponde a 5, 10 o 15 gramos. Vamos a ver un ejemplo. Este producto que es una tortilla integral me dice que tiene carbohidratos totales 13 gramos. Esos 13 gramos ya incluyen los azúcares, la fibra, el almidón. Vemos que dice 13 gramos y debajo del carbohidrato total aparece fibra dietaria 5 gramos y más abajo azúcar es 1 gramo. Esa fibra y ese azúcar ya están contabilizadas dentro de los 13 gramos de carbohidrato total. Cuarto punto, restar el contenido de fibra si es mayor o igual a 5 gramos de carbohidrato. Recordemos que la fibra es un tipo de carbohidrato que no se puede absorber por lo tanto no va a llegar a la sangre en forma de glucosa y por eso no se debe tener en cuenta en el conteo final. Aquí tenemos un producto que tiene carbohidrato total 13 gramos de los cuales su fibra dietaria es 5, por lo tanto debo restar 13 gramos de carbohidrato menos 5 gramos de fibra y realmente me estaría comiendo 8 gramos de carbohidrato por cada tortilla. Cuando la etiqueta dice fibra dietaria, esa fibra dietaria es la suma tanto de la fibra soluble con la insoluble. No debo sumar adicional a los 5 gramos de fibra dietaria la soluble y la insoluble porque la cuenta total es la fibra dietaria. Si un producto dice carbohidrato total 13 gramos, fibra dietaria 5, simplemente resto 13 menos 5. Quinto punto, restar la mitad de los polioles al total de los carbohidratos. Los polioles son un tipo de carbohidrato que se comporta diferente a los demás. Un poliol se cuenta como medio carbohidrato. En este producto tenemos carbohidratos totales 19 gramos y alcohol de azúcar que es un poliol 8 gramos. No lo debo contar por 8, lo debo contar por 4. A 19 carbohidratos totales les resto 4 gramos de alcohol de azúcar. Esto me daría 15 gramos de carbohidratos totales. Pero además este producto tiene fibra y recordemos que la fibra se resta en su totalidad cuando es mayor o igual a 5. Entonces ya iba en 15 menos 9 gramos de fibra. Estaría contándolo por 6 gramos de carbohidrato. Para resumir, recordemos. Primero, debo comparar peso neto y tamaño de porción. Si son diferentes, tengo que hacer la regla de 3 para saber realmente cuántos gramos de carbohidrato me estoy comiendo. Segundo, debo tener en cuenta solamente los gramos de carbohidrato y no el porcentaje del valor diario. Tercero, cuando veo el total de carbohidratos, éste incluye todas sus fuentes. En el total de carbohidratos está incluida la fibra, el azúcar, el almidón y los polioles. Cuarto, debo restar la fibra al total de carbohidratos cuando es igual o mayor a 5 gramos. Y quinto, debo restar la mitad de los polioles al total de los carbohidratos.